Sobre la salida de Ordiales de Cruz Azul, Jesús Corona dijo Afortunadamente a Jaime Ordiales se lo llevó John de Luisa Hay que agradecerle porque uno ahora está muy tranquilo trabajando muy a gusto Eso dijo Jesús Corona Y Chuy no pega normalmente, si Chuy habla es por algo A ver, voy con León Lecanda Porque está muy interesante el tema de Jaime Ordiales Con varios argumentos puedo decir que Jaime Ordiales ha sido uno de los peores directivos en la historia del fútbol mexicano Por más que él diga, ah yo fui parte de esta directiva que quedó campeona No, el equipo lo excluyó ¿A qué llegó a la selección mexicana? Ya escucharon lo del Tata y Torrado O sea, Jaime Ordiales fue, vino Jaime Ordiales además León ha estado, estuvo en Chivas y Querétaro al mismo tiempo O sea, el karma, el karma Jaime Ordiales que, ¿por qué no lo querían los jugadores? León Bueno, te voy a decir una cosa Además le cayó como anillo al dedo, Álvaro, un abrazo a ti y a todos en Fútbol Picante La propuesta o la oferta del ingeniero John De Luisa para emigrar a selecciones nacionales Porque si hoy jugadores como Pablo Aguilar, previo al clásico en la entrevista que nos concedió en ESPN O ahora Jesús Corona en la entrevista que le ha dado a TUDN Aseguran este tipo de cosas ya a cuadro O sea, como decimos nosotros, ya no es off the record Ya no es que te confíen estas palabras O decir, no, gracias que se lo llevaron porque la relación no era buena O gracias a él salimos porque así nos lo dijo Pablo Aguilar Gracias a él, Adrián Aldrete y yo que queríamos seguir en Cruz Azul Y que el técnico en ese momento, Diego Aguirre, quería que siguiéramos Pues gracias a Jaime Ordiales nos fuimos Pues bueno, se nota, ¿no? Claramente una ruptura con el anterior director deportivo Cruz Azul Mira, te puedo decir, Álvaro, que solo hubo una Una petición por escrito del grupo de jugadores, los líderes del equipo Entre ellos Jesús Corona, Pablo Aguilar, Adrián Aldrete en su momento En enero del año 2021 Para decir, no queremos que Jaime Ordiales participe más con el equipo No queremos una relación con este director deportivo Y no tiene acceso ni al vestidor, ni a los entrenamientos Ni a las concentraciones con los jugadores Y esa era la única petición ¿Y el otro lo permitió? Justamente cerrarle la puerta a Jaime Ordiales Sí, no le quedaba de otra Porque ya estaba Álvaro Dávila como presidente deportivo de Cruz Azul Era el jefe en ese momento de Jaime Ordiales John, yo te pregunto que si mandaron esa carta Pidiendo que ya no estuviera Jaime Ordiales ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual se escribe esa carta? Sí, mira, lo hemos comentado en otros espacios, John A ver, la situación fue así Cuando Cruz Azul pierde 4 a 0 Frente al equipo de Pumas en la semifinal de vuelta del torneo que fue la apertura 2020 Los jugadores se sintieron desprotegidos por parte de la directiva ante los señalamientos de los medios de comunicación Específicamente todos los cuestionamientos que tenían que ver en torno a la integridad de los jugadores Si habían recibido o no habían recibido llamadas Si se habían vendido o no se habían vendido Si habían perdido de forma deliberada contra Pumas en esa semifinal de vuelta o no En ese momento ellos tenían la intención de entablar demandas civiles contra medios de comunicación O contra periodistas en específico Ah, eso es claro, es el tema de mi compadre Héctor Huerta Queremos nosotros proteger nuestra integridad Eso es lo que reporta Queremos proteger nuestra integridad Lo que reporta mi compadre Héctor Huerta Recibieron llamadas Sí, sí Y mi compadre Correcto Siempre lo ha aplicado es Siempre lo ha aplicado es Demándenme Porque mi compadre Les voy a decir una cosa Mi compadre tiene las llamadas y tiene los audios Mi compadre tiene las llamadas y tiene los audios ¿Alguien lo demandó? Yo creo, Álvaro ¡Nadie lo demandó! Que en ese momento No, no, nadie lo demandó Nadie lo demandó Y sé en un momento dado Que de una u otra manera Jaime Ordiales lo que trató de hacer fue decir Ey chicos, no se metan en temas legales Concéntrense en la cancha Déjenos a los de pantalón largo Hacer nuestro trabajo Sé que en algún momento dado Pudo Ordiales haber hecho También su propio trabajo de investigación Para decir Ey, ¿Quiénes son los medios que están reportando esto? Alguna llamada a decir Oye, ¿Cuáles son las pruebas? Enséñame tal, cual Al final el asunto quedó ahí No se llevó a cabo ninguna demanda civil Contra ningún periodista Ni medio de comunicación Pero sí sé que los jugadores desde ahí Dijeron La directiva no está con nosotros No nos protege No está con el grupo de jugadores Por lo tanto nosotros Cerramos la puerta Además, en ese momento es cuando fue presentado Tanto el presidente deportivo Álvaro Dávila Como el nuevo entrenador Juan Reynoso Estoy hablando del 2 de enero del año 2021 Y ahí entonces empiezan a entenderse Con ellos dos Con Reynoso Cierra el grupo Con Álvaro Dávila Se pone al lado de los jugadores Y Ordiales fue quedando a un lado De Cruz Azul Ahora, siguió en su trabajo Sale campeón Se hace a un costado Pero siempre se mantuvo Como el asesor deportivo De la cooperativa Lo dijo el propio Víctor Velásquez El ingeniero El presidente Cruz Azul Que se había quedado como un asesor Y cuando sale Dávila Regresa Y ahí es cuando ya los jugadores No están contentos Yo te puedo decir Que varios de los jugadores Dicen A ver, Carlos López de Silanes Hoy el director deportivo interino Es gente de Jaime Ordiales Y seguramente hasta le puede estar Reportando cosas Yo no lo sé Pero sí sé Que varios jugadores Me lo han confiado Fuera de entrevista León, un gusto saludarte Un abrazo a la distancia Como siempre Muy oportunas Y excelentes Las entrevistas que realizas Y nadie conoce Como tú Las entrañas De Cruz Azul Por lo mismo Te quiero preguntar León ¿Cómo está en este momento El ambiente De los jugadores? Dejemos de lado El cuerpo técnico La directiva Los jugadores ¿Cómo están? ¿Es un grupo sólido? ¿Fuerte? ¿Hay incertidumbre? ¿Cómo está el grupo En este momento? Paco, gracias Antes que todo Te mando un abrazo Y ojo Uno de los jugadores Que pesan más En el vestidor Me dijo Ojalá llegara un director Deportivo como tú Me nombró Y me dijo No lo conozco en persona Pero sé que Paco Gabriel De Anda haría un gran trabajo Como director Deportivo Cruz Azul Ahí te la dejo votando Paco Mira Te puedo decir Que el equipo Estaba muy tocado Muy dolido Paco Muy dolido Por el 7 a 0 Contra América Pero también los jugadores Dijeron A ver O sea, ¿qué está pasando? El técnico Diego Aguirre no le dio la cara A ningún jugador Después de esa derrota No se despidió Con ningún mensaje No les mandó Ni al grupo Ni un video Ni un comunicado interno Ni una llamada Ni siquiera con los capitanes Jesús Corona Y Julio César El Cata Domingos Para decirles Oigan Por lo menos Díganle a los jugadores Que ya nos vamos Simplemente Nada más Perdón que te interrumpa Nada más Porque alguien te quiere preguntar algo Perdón Sí Me estás diciendo Que Diego Aguirre No se despidió Adelante El Diego Diego Aguirre No fue a despedirse Del grupo Ni video Ni uno solo Ya está todo dicho Ya está todo dicho Ni video Ni mensaje Ni nada Estaba suspendido La noche del 7 a 0 Estaba suspendido Y su auxiliar Juan Berseri Da la cara Sale en la conferencia Él sabía Por lo que yo tengo entendido Que estaban fuera de Cruz Azul Pero bueno En la conferencia No lo iba a decir Le preguntan los colegas Oye Saben que ya están fuera de Cruz Azul Ya lo están reportando los medios Nosotros los primeros Y ahí de repente Juan Berseri dice No pues yo no sé Todavía tal Al día siguiente La directiva Comunica de manera formal Al cuerpo técnico Que está fuera Solo tres personas Diego Aguirre Juan Berseri Fernando Piñata Es el preparador físico Pero nadie Le dio la cara al grupo Paco Entonces eso habla No me sorprende De un equipo que está dolido Que está tocado Que no entiende Que es lo que está pasando ¿Por qué el cuerpo técnico Si antes Porque a eso sí Con Juan Reynoso El grupo Lo tenía Digamos No a todos Pero tenía un grupo unido Por lo menos hablaba Por lo menos Entendía Si un jugador no estaba bien En ese momento Por problemas en casa Lo que fuera Aquí nada Entonces de repente Llega Potro Gutiérrez Y le da esa confianza Al jugador Eso sí sé Que Raúl ha trabajado mucho El aspecto mental Lo que guió a esa selección sub-17 Al campeonato del mundo En 2011 De decir ¿Cómo estás en casa? ¿Cómo está tu familia? Habló mucho con Seba Jurado Con Rafa Vaca Con Julio Domínguez Por las amenazas de muerte Por las amenazas de muerte En redes sociales Hasta el momento No hay ninguna denuncia Ante la policía cibernética Pero tienen identificadas A las personas Que han hecho amenazas Contra la integridad física Y contra las familias Y eso es lo que ha hecho Potro Y me parece que se está echando A la bolsa a los jugadores Justo León Yo te quería preguntar Porque me viene a la mente Lo que pasó Se fue Solari Deciden meter al Tano Y dicen Porque va a haber comunicación Con los jugadores Que no tenía Solari ¿Qué tanto se está viendo Algo similar con el Potro Que el jugador Si va a poder expresarse Y va a haber esa armonía Jugador técnico Que no tenían Con Aguirre? Idéntico Idéntico Es la mejor analogía O el mejor ejemplo Que has podido poner Porque el jugador Se mata en la cancha Por el entrenador Que está con el grupo Mira Te lo puedo decir Hay jugadores Ex de Pumas Con los que hablo Y de repente me dicen ¿Por qué crees que Andrés Lilini Sigue en Pumas? No es el mejor estratega No es quizá El entrenador Que tiene el mejor sistema O la mejor táctica O el entrenamiento Más avanzado O el que mejor usa El Big Data O las estadísticas avanzadas Etcétera Es el entrenador Que está cerca de su equipo Que conoce A cada uno de los jugadores Que saben cómo se llaman Las esposas O las parejas O cuándo nacieron los hijos Y entonces los jugadores Sienten ese cariño ¿Sí? Y se matan por el entrenador No lo está haciendo bien Pumas Bueno, está a los ojos de todo Álvaro Tú eres el primero Que lo vas a decir Pero a ver Si un grupo de jugadores Pues cree y respalda A su entrenador Están del otro lado ¿Verdad? Si el grupo de jugadores Dice Oye Solari marca una línea O Diego Aguirre marca una línea Me dicen que algunos Ni los saludaba O sea Se pasaba Diego Aguirre Ni Ola les decía Y no es hablar mal De los que ya se fueron Tuvo cosas positivas El campeonato Contra Atlas De la Supercopa También el hecho De que le dio las oportunidades A Santi Jiménez Y hoy está en el Feyenoord Pero a ver De repente los jugadores decían No trabajamos lo suficiente En cancha en la semana Y de repente el técnico Tampoco es que se preocupa Por nosotros Por establecer una vía De comunicación Tan es así Que ni se despidió Dices Oye Algo está pasando Y creo que Potro Hoy ha entendido perfecto Que el equipo Más que la cancha O más que la falta de talento El equipo estaba tocado emocionalmente Y ahí están los resultados Hay un nombre que te quiero dar León Investígamelo por favor A ver Relacionado con el tema Álvaro Dávila Cruz Azul Héctor Lara Héctor Lara Investígamelo Ok Investígamelo por favor ¿Qué manejos tuvo Buenos Malos Regulares Óptimos No óptimos Eficaces Eso no Héctor Héctor Lara Chécamelo por favor Gracias León Yo tengo los dos nombres Te los mando Personas de toda la comunidad De una vez De una vez Aprovecha Aprovecha Abrazo Al teléfono rojo Al teléfono rojo Por favor Abrazo León Subtitulado por collar